Música Música La llego dentro de mi mente y dentro de mi alma no puedo sacarla Hoy su cariño es amor y doy tantas perduras de que no he dañarla Cariño como yo la siento, nunca había sentido de que me dañarla Y me conmigo besos y caíces y tantas perduras Hoy enloquecerá Música Ya déjeme decirle que tu tontornillo de montarme el sueño Mi más grande fantasía es que falta siempre quedarme tu dueño Música Ya déjeme decirle que usted no quiera vivir en mi memoria Que yo la llevara con Dios para siempre los dos vivirán llegando ya Música La llego dentro de mi mente y dentro de mi alma no puedo sacarla Hoy su cariño es amor y doy tantas perduras de que no he dañarla Cariño como yo la siento, nunca había sentido de que me dañarla Que con mis besos y caricias y tanta ternura Voy a enloquecerla Música 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 Otra, 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 otra más Y vamos a tomar así dice Y vuelvo a... ¡Venga! 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 Y llega la hora de bailar contigo ¡Venga! 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 Venga! ¡Venga! 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 ¡Bailaremos mi negra! Quiero que tú lo bailes Bailaremos mi negra Quiero que tú lo bailes ¡Bailaremos mi negra! ¡Bailaremos mi negra! Quiero que tú lo bailes ¡Bailaremos mi negra! 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 Voy a pasar aquí nomás, mi amor es que va muy bien Para bailar con una canción, este que hay como tener Voy a estar aquí, aquí nomás, mi amor es que va muy bien Por tu culpa en tu rato, pero como yo y mi macho También te mando a volar, como quise, tu me llego, como que yo y yo lo canta Y esto, baila cantando a tu buen lado y me alentica, no, no, no Voy a estar tomando esas penzadas de contra niña, casi Y esto, si no te loco, 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 la día está ya también Mejor, 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 mejor Esta musiquita no mejora, mejor, 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 mejor Y tus cuatro besos se me va a quedar Bailo, bailo, bailo Esta boquillita no voy a necesitar Bailo, bailo, bailo Y tus cuatro besos se me va a quedar Voy a platicar A ti no vas, mi amor es que va ni bien Por tu culpa no tu rato Pero como soy huido de Dios También te mando a morir Como quisiera que cumpliera cuando cumpliera lo que ando viendo Ando cantando las dos y las dos y mi alegría es muy duro Y me están sonando esas personas que yo andaría casi comiendo Yo no te loco, no te loco, no te loco, no te loco, no te saca lo mal Mejor bailo, bailo, bailo Esta boquillita no voy a necesitar Mejor bailo, bailo, bailo Y tus cuatro besos se me va a quedar Mejor bailo, bailo, bailo Esta boquillita no voy a necesitar Mejor bailo, bailo, bailo Y tus cuatro besos se me va a quedar Con el sabor de cantaba y niño, San Miguel, Perón y tu chanchona. Con el sabor de cantaba y niño, San Miguel, Perón y tu chanchona. Con el sabor de cantaba y niño, San Miguel, Perón y tu chanchona. Con el sabor de cantaba y niño, San Miguel, Perón y tu chanchona. Con el sabor de cantaba y niño, San Miguel, Perón y tu chanchona. Con el sabor de cantaba y niño, San Miguel, Perón y tu chanchona. Con el sabor de cantaba y niño, San Miguel, Perón y tu chanchona. Con el sabor de cantaba y niño, San Miguel, Perón y tu chanchona. Con el sabor de cantaba y niño, San Miguel, Perón y tu chanchona. Con el sabor de cantaba y niño, San Miguel, Perón y tu chanchona. Ahí estamos, ahí estamos por supuesto, pásenlo bien, disfrute, baile, que esto es para usted esta noche. ¿Verdad? Continuamos con el saborcito por supuesto, porque se me fue de la pista, Carlitos, ¿qué dice? Hacete que por ahí estamos disfrutando con música campirana para que baile, para que disfrute, en compañía de la bendita quinceañera, esta bonita tarde novia que estamos disfrutando. Hacete que el saludito para ella, muy especial es que este día sea inolvidable para ella, para su familia. Y por supuesto que va a traer con más saborcito, con más cumbia de la buena, al encima o prende su chachona para que lo disfrute aquí, en las cruces de Yuriki, por supuesto. Y por supuesto que va a traer con más saborcito, con más saborcito, con más saborcito, con más saborcito, con más saborcito. Música 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 Música